Hola muy buena gente, que tal? Soy Goti69 y aquí estamos de nuevo con The Witcher 3 Vamos a seguir con la misión principal No he acabado todavía todas las misiones secundarias del primer mapa Porque hay algunas que se me están resistiendo bastante Entonces voy a seguir con la principal hasta que vea la manera de poder completar las otras misiones secundarias Y bueno, tengo que ir a aquí, a Belén Así que, vamos a ver, este mapa promete bastante Y ya te digo que si promete, pedazo de, en serio No me puedo creer, pedazo de mapa Madre mía Si ya primero me parecía grande Pedazo de mapa, en serio Fufufufu, la que nos espera Pero bueno, vamos a hacer la misión Vamos a ver Vamos a ver y ella estaba en peligro. Él encontró ella en el ejército de la comandia y Yennefer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me he terminado de ida ¿Esperas visita? ¿Y estos quiénes son? ¿Para qué hice? ¿A trajo o muriré? ¿Soy un brujo? ¿Apetece un trago? Jajaja Eso no te encumbe Jajaja Venga, venga Ah, 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 ah Que me da, que me da Pero esquiva, esquiva, esquiva Ahí, ahí No me he cargado Ahí, vete por ahí, anda Anda, anda, anda ¿Tienes una idea de lo que el baron va a hacer cuando aprende de esta cocina? ¿La village? Él va a romperlo antes de que nadie pueda decir que es un mutante que se ha hecho? ¿Y, eh, ah, 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 ah... ¿Dónde está Hendrik? ¡Eso, padre! ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¡El baron no me dejaré esto! ¡Solvete! ¡El baron no es un idiota! ¡Segupe, me preocupa que los locales cortaron sus hombres con imprimientos de farmacéuticos! ¿Dónde está Hendrik? El hombre vive en Heatherton No sé dónde es eso En el otro lado de la hiela Miré a la parte de la mañana y vi un brillante brillante Los imperios en la ruta, quizás Pero no se sabe Vale, ¿qué sabe Samuel Hendrik? Vale Vamos a saquear a los tontos estos Ahí Ahí Y ahí, perfecto A ver, vamos a salir A ver qué hay por aquí Ah, mira, aquí me ha sido Ah Pero ya he salido por la parte de atrás, ¿verdad? Uf Uf, 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 uf ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Qué malditos cabrones Venid para acá, anda Esto de las ballestas los odio Lo que van con las ballestas los odio Se ponen a dispararte desde lejos Y no ve a la panza de vida que te pueden llegar a quitar Pero bueno Lo saqueamos, es que si tienen cosillas interesantes Bueno, nada ¿Dónde está Sardinilla? Aquí Venga, Sardinilla Vamos al punto ese Ahí que nos encontramos Aquí Nos tomamos una botellita de agua Ey, ey, ey No, no, por ahí no es Ahí ¿Por qué siempre vas por el lado contrario? Venga, vamos Este mapa Va a ser muy curioso, ¿eh? El mapa este va a ser muy curioso Venga, caballito, corre Busca a la gente llamada Henry En la aldea de Villabrezo Villabrezo Siempre se va por el camino que no, ¿eh? Por aquí Mira qué vista espectacular, ¿eh? Mira qué vista pasada, ¿eh? Es una pasada Es una pasada A ver, vamos por aquí A ver qué hay por aquí Ey, ¿y esa cosa verde ahí? Ah, vale, una bollera Me he asustado, digo, qué demonios eso A ver Aquí Llegamos Vale Vale Para empezar Ahí hay lobos Vale Ahí te ayudo, tío Venga Toma 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 Y toma Y toma Y toma Ahí está Hablar Con este tío Begón ¿Estás buscando un hombre llamado Hendrik, que debería vivir en esta ciudad? Sí, lo hizo. No más. No lo hicieron. Ellos le mataron en esa habitación. Si te escuchaste el criezo, si te escuchaste cómo un hombre puede gritar, cómo puede sofrer. Dime qué pasó aquí, paso a paso. Ya, ellos los llevaron. Llevaron todos. El sol estaba en el cielo, ¿sí? Y la noche se quedó cruzando como sangre. Pensé a mí, qué es extraño. Las palabras, no puedo escucharlos. No, no, no. No, 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 no. Jake screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Damn it. Okay, find a person named Henry. Okay, bueno. Parece que salía una buena aquí, pero buena, buena. A ver. Aquí hay un hombre, creo que será él. Sí, es él. ¿Qué? 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 No. 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 No, amigo. Veis aquí algo, examinar. Venga, qué listo. Qué listo es el tío. Ahí, abrir. Ahí, abrir. Ey, ey. Usa la escalera. Usa la escalera que no se quede abajo. Usa la escalera. En serio. Ahí. A ver. A ver, aquí por aquí. Mira, aquí... Ey. Está mala. Hija de banana no es posible de secuestro. Esa es grande por esa, para quien la encuentre. Yo la encuentro, yo la encuentro Vale, aquí otro, ya he visto la misión Examinar Ah, puerta secreta Típico, ¿no? Siempre una vela o algo que muevas tú Y se abre un armario A ver qué hay aquí Estos encabezados son interesantes Desfavorecidos se buscan Anaya borracho ¿Verdad? 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 Claro, exactamente, por ahí se lo han matado a él también Vale, vale, vale Me voy al castillo del varón Ahora tengo que ir al castillo Nivel 4, perfecto Ya tengo nivel 4 Y por aquí, bueno, están los lobos Creo que maté para saquearlos Una carne, más carne Y más carne Uh, cuántas misiones me están dando Cuántas misiones me están dando Aquí hay un montón de casas que debería ver todas Debería saquear todo Aunque hay poquitas cosas, pero quién sabe lo que pueda haber En cada esquinita Está cerrado, así que eso no se puede abrir A ver, esto de por aquí Esto es, vale Ahí hay un carrito Saqueamos Saqueamos Este mapa va a ser bastante tocho Este mapa es bastante grande, grande, grande Es la verdad A ver, por aquí más casas A ver esta A ver Uh, cuántas cositas Cogemos esto Cojo eso Ahí Ahí, pan Creo que he cogido unas notas o algo Ahí Botella de agua Esto está cerrado Y esto Ah, vale Esta es la casa del tío Que no hay mucho más No hay mucho más Pues yo creo que voy a dejar aquí el capítulo de hoy A ver dónde tenemos que ir la próxima vez De la misión Oh, madre mía Madre mía Vale, 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 vale Todo esto son misiones Misiones secundarias Todo esto Está hablando de anuncios Misiones secundarias Estos son más misiones secundarias Estos son sitios ocultos O sea Aquí estoy Hay una ciudad Parece como una aldea O una ciudad Ya hay barco O sea Ya se puede viajar en barco No sé cómo irá O sea Será para la punta a punto No sé La verdad No sé Fuf Aquí está la ciudad Me imagino que esto sí que es una buena pedazo de ciudad Guau Qué pasada Ahí sí que tengo ganas de ir A ver Qué más cositas Madre mía En serio Mira dónde hay un tablón de anuncio Esto Y eso qué es Que esto parece Tiene pinta De un ejército O algo No sé La verdad Tiene muy mala pinta Esa zona Tiene muy mala pinta Y fijaros Donde estoy yo Así que bueno Yo voy a ir descubriendo Por aquí las zonas Ya digo que os voy a Subiré vídeos Descubriendo zonas Subiré vídeos de campañas Subiré vídeos de misiones secundarias Poco a poco ¿Vale? Así que nada Yo dejo aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un poco de historia Lo próximo serán más misiones secundarias Va a ir subiendo de nivel Y descubriendo zonas A ver si vamos descubriendo poco a poco El mapa Así que nada Espero que os haya gustado Un like en ese caso Suscribiros si no lo estáis Recordad Para estar al tanto De todos los vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta otra